Bienvenidos. He llegado caminando por una calle empedrada. Los árboles dejaban caer sus ramas casi hasta ese empedrado. Me encontré un saguán, sé que hay un patio, sé que hay amigos guitarreando, un bandoneón. Estoy entrando a un mundo de poesía, a un mundo de música, al mundo habitado por esos artistas entrañables que nos hablan cada día de nosotros mismos. Es un honor reencontrar, al cabo de 50 años de carrera y de unos cuantos de ausencia, a uno de los más grandes artistas que supieron dar estas calles de Buenos Aires, particularmente las de La Boca, su barrio, la de esos sitios que lo habitaron siempre mientras por el mundo llevó la música que había bebido de pequeño y de adolescente, el tango. Amigos de Canal 7, donde estén en la República Argentina, es un honor presentarles el reencuentro con Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Amigos de Canal 7, donde estén en la República Argentina, Amigos de Canal 7, donde estén en la República Argentina, Amigos de Canal 6, donde estén en la República Argentina, ¡Gracias! Comenzó con un arrullo monoso y terminó suspirando La gente lo vio bailando a las sombras del barullo Un día se vio en la reja Y el amor de una pareja y el canto de las estrellas Fue más bella, fue más bella Comenzó con un arrullo y en un barullo se terminó ¿Muy bien? ¿Dónde estará la canción de la mañana freja? ¿Dónde andará el corazón que me robó María? ¿Dónde quedó la ternura de la rabal compadrón? ¿Dónde quedó la locura de tu figura de abandonión? ¿Dónde estará la canción de la mañana freja? ¿Dónde estará el corazón que me robó María? ¿Dónde quedó la ternura de la rabal compadrón? ¿Dónde quedó la locura de tu figura de abandonión? Comenzó con un arrullo y en un barullo se terminó Y en un barullo se terminó Los ladrones usan gorra gris Bufando oscura y camiseta raya Y si no, no Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas Colecionan tarjetas postales Y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo Una flor, un barco y un nombre Rosita Todos los ladrones están enamorados de Rosita Y yo también Los ladrones saben silbar Bajarse de los coches en movimiento Y bailar el vals Aman sobre todo a su madre anciana Y cuando ésta se les muere Cantan un tango Lloran desconsoladamente Y de las cosas dejadas por la muerta A repartirse entre los hermanos Eligen una virgen de plata Y el canario Vengan a verlo por la mañana Con la gorra hasta las orejas Andes varijas o a las viejas De la fila de las hermanas Y la pedirán su dinero Con mujeres y malandrinos En togores y merenderos En milongas y clandestinas Oigan un tango Oigan un tango Tempracánico Del parque gol Los versos lari Humedecerán sus mejillas Cantan un tango Cantan son viejas Patalitas y malandrinos Patalitas sentimentales Inocentes como animales Y canarios Como cristianos Ninguna angustia Los desgarra Cada cual vive como quiere Cuando la madre se le muere Le pone en luto a la guitarra Asumo como un privilegio profesional poder conversar con el Tata Cedrón en estos 50 años 50 años 50 pirulos de trabajo, de sonido, de hacer sonido, de sonar De encontrar lo que querías decir Buscar en las palabras, en la poesía, en los instrumentos, en los textos En lo que quiere decir el texto, buscar sonidos En el instrumento decís La presencia de la viola, que no es tan frecuente No Me llama la atención No es común en el tango Miguel Preno, que es el que toca la viola desde hace 50 años, estamos juntos Tocaba el violín Entonces ensayábamos y los sonidos lo íbamos buscando Yo toco más bien los graves, la guitarra, la bordoneo Y le decía tocar a César, el bandoneonista Estrocio Con los graves del bandoneón, muy graves Y Miguel con el violín Y digo, Miguel, bajá, bajá, bajá Dice, si querés toco la viola Y digo, ¿tocas la viola? Sí, bueno Y empezó a tocar la viola Empezamos a hacer un sonido Ese tipo de gama que teníamos Contra la mano izquierda del bandoneón Los graves míos de la guitarra, mi voz Y la viola de Miguel O sea, se arma una gama de color especial Otra densidad Es un poco el estilo, ¿no? El sonido nuestro también Un poco el estilo nuestro El cuarteto es un sonido Yo diría que es una textura distinta Claro, ese es Y encontrar eso el día que decís Estoy escuchando lo que quería Sí, lo que vamos haciéndolo No así, no así ¿Y cuánto te pasó eso en estos 50 años? No fue al principio No, fue a los 3 o 4 años Cerca de los años 68, 70 Ahí empezamos ya a poner la viola ¿Y vos qué querías decir en el sonido? Nuestra manera de hablar El sonido que había en Buenos Aires En esa época Las voces eran diferentes No había, por ejemplo No existían las guitarras eléctricas En los teclados Entonces, ni la publicidad Tan aguda que se hizo Aguda, aguda, aguda La gente cambió de manera de hablar Y en esa época se hablaba No, macho, si no Con otro tono Mi viejo tenía una voz grave también Aunque había voces agudas Como la de Corcini Como la de Rosita Quiroga Pero no era solamente agudo Había graves también Había una gama No había un pensamiento único De la voz, digamos ¿Entendés? De alguna forma los textos también eran así Lógico Con esa voz Por ejemplo Si vos querés ver con el lunfardo Que no es caricatural Para mí, ¿no? Te dice Desde lejos se te embroca Pelandruna abacanada No es que quieres Suena Suena Desde lejos se te embroca Pelandruna abacanada Suena Debo decir, bueno Se te ve Embrocar, es en los lentes Es mirar Los embrocantes Solo para ver los caballos Se te ve desde lejos Pelandruna abacanada Ricachona ¿No? Pero es la manera de decirlo Con un lenguaje que nos pertenecía Rivero decía algo Referido a que cuando cantaba Era un sonido lo que él tenía No tanto la letra Él dice Yo a sur La veo musicalmente Es así Es así El otro día escuché a Liliana Herrero Y que yo pienso Yo también lo digo siempre Dice No, a mí hay una palabra A mí, por ejemplo La palabra arenas De sur Me gusta la palabra arena No me importa de dónde viene A dónde va Cuando digo arenas Que la vida se llevó Me conmueve Entonces en la canción Pasa eso también Está el texto La historia Lo que vos decís Pero también están los sonidos Entonces Esa conjunción Es lo que hace La maravilla La maravilla Y el misterio De la canción ¿No? ¿No te gusta transitar Por las letras? Sí Te habitan Sí Voy descubriendo cosas Últimamente descubrí Después de tantos años Los ladrones Por ejemplo Que Tuñón De González Tuñón De González Tuñón Dice al final Dice Caracol vive como quiere Todos queremos vivir Como queremos Y ve Se lo hace decir Un ladrón Cuando nombras a González Tuñón ¿A quién te estás refiriendo? En tu vida A un porteño Compadrito Compadrito era Era compadrito Era Tenía un lenguaje Extraordinario Una manera de hablar Que no se usa más Especial de esa generación Como era Coro Vitulburo Nale Roslo Enrique Roberto A Tenían una manera De hablar Caramba Decían Tenían expresiones Y él Y era 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 compadrito Pero Pero viejo Decía Dice que Troilo y Pulis Un día Les llevó Una letra Para hacer un tango Y dice Los dos me dijeron lo mismo Pero viejo Esto es poesía Así hablaba Dice yo No sabía Y como era pudoroso Iba a decir Sabía No se daban cuenta Que lo que ellos hacían También era poesía Pero tenía una manera De hablar Como media fónica Y para mí Tuñón es esa la manera Cuando dice Porque El poeta El artista Haciendo lo que él hace Que es la creatividad Que es lo más importante Que tenga que ver Con la realidad En la calle farolada El pibe río Viene y va Alrededor de la fogada Porque es la noche De San Juan Que rumorosa la barrera El muñeco se va a quemar Ya la han tirado De la fogada Porque es la noche De San Juan Pobre Pelé Ya lo han quemado Pobre Pelé De su corazón Puro hacer rinvir Y su soterápido Y aquí nadie se irá Si no está bien quemado Alrededor Todo bien animal Que linda Necesita la noche De San Juan Se quema el fin Y todos los muchachos Son en el barrujero Tamporos y su soterápido Pura ilusión Ceniza que se va Yo también tuve una Pobre Pelé Ya lo han quemado Pobre Pelé De su corazón Pura ser rinvir Y su soterápido De aquí nadie se irá Si no está bien quemado Alrededor Todo bien Y va Que linda La noche De San Juan